Es el volcán Chichón una prioridad que enmarca este atlas. Proteger estos pequeños manchones o bosques tropicales, así como proteger lo que significa también el volcán Chichón, es una de las prioridades que se enmarcan en este atlas. Los materiales de la obra proporcionan información valiosa y actualizada. Sirven de apoyo para el diseño de políticas públicas enfocadas a la protección y conservación del capital natural y a la reducción de riesgos por fenómenos naturales peligrosos. Es un material de mucha importancia para los chiapanecos en particular, pero para la región Soque, la región del norte de Chiapas. Es un atlas que engloba mucha información de carácter. El centro es el volcán Chichón, pero la zona norte de por sí es una zona de gran importancia por su carácter económico. Recordemos que ahí está mucho de la industria petrolera, pero la actividad ganadera es muy fuerte en la zona norte, algunos cultivos también. Pero la zona, sabemos que ambientalmente, ha sido una de las zonas que más impacto han tenido en Chiapas. Además, para disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la población y orientar los diversos usos del suelo en el contexto de la planificación territorial o el desarrollo regional con enfoques sustentables. Para la elaboración del atlas, colaboraron 40 especialistas de la UNAM y UNICACH durante dos años. El atlas, la región del volcán Chichón, un espacio potencial para su protección, conservación y desarrollo sustentable, integra un mapa de amenaza y las poblaciones potencialmente afectadas. Paula Merino, 10 Noticias. La Unión de 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 la